Buen día, te saludo desde este increíble día en la ciudad de Asunción. Y te quería mostrar, obviamente para los que no son de acá, lo que me sigue maravillando de Asunción, como siempre te cuento, Asunción es la capital más verde de toda Sudamérica. Vos a cualquier edificio que te subas, lo que vas a ver es esta belleza. Mirá, ahí atrás mío, allá, ahí atrás, todo verde, verde, verde. Sigue siendo una ciudad baja y eso, bueno, te da la característica de que todavía todo lo que le falta crecer para arriba y todo lo que necesita crecer para arriba. Esperemos que en el desarrollo inmobiliario que se está haciendo, algunas cosas como estas, que en este desarrollo todavía Asunción pueda conservar esto lindo, que es poder salir y ver las palmeras. Acá no despiertan todavía los guacamayos. Mirá para allá, todo verde, verde. Y ahí el centro, ahí, lo más urbanizado, el centro corporativo de Asunción. Pero mirá, acá, atrás mío, todo verde, verde, todo para ser construido. Y como ves, acá no hay nada y acá el centro corporativo. Imaginate para el que es de acá, el que tiene que trabajar en Asunción, poder estar en 5 minutos, en 10 minutos, estar en tu trabajo. Bueno, ahí es donde están los nichos todavía de mercado para construir y desarrollar. Y otra de las cosas lindas, Asunción, lo que te permite es el compartir. Ahora vamos a hacer un asadito. Te voy a mostrar unas imágenes y después, imaginate. Bueno, acompáñame. Acá estamos con el señor Adrián Sirio, que va a ser el encargado de hacerse el asadito. Ya está todo listo. En la, bueno, ahí yo voy a ser el encargado de las ensaladas. Y en la heladera ya está la carnecita. Bueno. Bueno, acompañándonos, no te puedo decir que venga, porque si me estás mirando de Argentina, no, a la Argentina o de otro país, no vas a llegar. Pero bueno, acompañándonos, aunque sea virtualmente, en este asadito. Bueno, nos vemos. Chau, chau. 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 Y a mi merdo No son riente Acanto a te Y El mundo Muy ¡Muy!